Hoy vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver a nuestro proyecto integrador del segundo semestre de fotografía. Estos son nuestros lindos compañeros, Parolina, Isabela, Ángel y Danilo. Y falta nuestro compañero Daniel que nos puede asistir, que está grabando lo que puede. Estamos en Unmultpasar y vamos a ver una pequeña entrevista a el segundo que está acá para que nos cuente un poco qué es Unmultpasar y cuál fue su nacimiento. Ok, bueno, Unmultpasar nace alrededor del año 2021 y la idea del concepto es cómo hacer una tienda turca. De hecho, la palabra Unmultpasar es una combinación entre las dos palabras Unmult, que en turco sería Esperanza, y Bazar, que es como mercado, ¿cierto? Que es lo que usa normalmente. El concepto de la tienda como tal es traer productos tanto locales de todo Colombia como internacionales. Hay algunas especies que manejamos de afuera, como son los chiles, como son algunos de los condimentos que manejamos en nuestra estantería. Y pues la idea es como dar a conocer un poquito también de las culturas de todas ellas en nuestras porciones, por decirlo así. Fue como un... a ver, queríamos como montar un concepto diferente en toda la placita, ¿cierto? Entonces como que la idea nace desde algo muy familiar, ¿cierto? Nosotros tenemos dos locales, el primero con café, y eso nos aperturó un poquito como que, ok, puede tal vez empezar a sonar este otro concepto, pero no va con la tienda principal que teníamos, así que así nace Unmultpasar. Empezamos a meter como nuevos conceptos, nuevas cositas, empezamos a curiosidad de esa cultura también. Sí tenemos como raíces de familia, pero muy atrás y quisimos como enfocarnos en eso, porque es como algo que es muy original, ¿cierto? Muy espontáneo y que podíamos darle como ventas a esa idea de negocio. ¡Fotógrafo! ¿Qué opinas de otro momento en España en el trabajo de Román? No puedo ver. Estamos haciendo la segunda producción de fotos de este grado, solo que nos tocó cambiar de locación, entonces estamos en los estudios de CEDERES, con esa compañera, otro compañerito que había faltado. El domingo. En esta producción tiene que hacer a la dirección de hace. Bien, bien, aquí vamos a tratar de darle el mejor estilo al producto para que pueda hacer más la dirección de hace. Vamos a hacer aromáticos, lo que todo el mundo tiene en la casa, como lo general, lo ponen, es como que hay, solo por si alguien está mermo o se malucrea, pero realmente las aromatitas son muy ricas, solo que no les tienen fe. Se pueden preguntar a Júbel si no me creen. Estamos aquí en la última fotografía, Ángel. Ya no vamos a abasto, esta noche está muy fría y bueno, estamos cansados. Estamos cansados. Ya. Tenemos que utilizar a nuestra cría Wendy de modelo para esta nueva. TaIntbum. TaIntbum. , Gracias por ver el video.